Esta historia, Nacho, me encanta. Ve usted, Giuseppe Paterno, de 98 años de edad, se ha convertido nuevamente en el graduado de mayor edad en Italia. Estamos hablando de un hombre que tiene 96 años de edad. Primero, a ver, obtuvo una licenciatura en Historia y Filosofía por la Universidad de Palermo en Sicilia el 2020, esto por ahí de julio del 2020, cuando logró estos primeros dos títulos. Dos años después, en esta semana, recibió el título de su maestría en esas materias. Paterno, a quien siempre le apasionó la escritura, pasó sus exámenes con las máximas calificaciones y así ratificó su condición de estudiante más longevo en Italia. Felicidades. Bueno, recordemos, él nació, vea usted, en 1923, creció en el seno de una familia sin recursos en Sicilia y a pesar de su amor por los libros y los estudios, pues lamentablemente no pudo ir a la universidad cuando era joven. En cambio, sirvió en la marina durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó en el sector ferroviario. Después de la guerra, en una sociedad enfocada en la reconstrucción, en el trabajo y en la familia, pues bueno, era prioridad sacar adelante a los que menos tenían. Se casó a los 23 años, tuvo dos hijos, pero paterno siempre quiso aprender y terminó la escuela secundaria a los 31 años de edad. Bueno, y tres de sus cuatro nietos también tienen un título de la Universidad de Palermo. Utiliza la misma máquina de escribir que utilizaba en 1984, hace 37 años. Cuando su madre Giovanna, quien murió de casi 100 años, se la regaló para celebrar su jubilación como ferroviario. No tiene planes de descansar y quiere escribir una novela. Ojalá lo haga. Y ya quiero leerla. No, y es que es un ejemplo para tantas personas. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias!